Bienvenido a mi canal Médico Amir. En el día de hoy vamos a hablar sobre los síntomas de la nueva variante Omicron. Sabemos que Omicron fue descubierto en el continente africano, en el país de Sudáfrica, y de ahí empezó a expandir por todo el mundo. Entonces, es muy importante diferenciar y saber los síntomas de esa nueva cepa, de esa nueva variante, la Omicron, y cómo podemos diferenciar con la cepa original de la COVID de SARS-CoV-2 y con la cepa Delta. Antes de empezar a hablar sobre los síntomas de Omicron, vamos a repasar un poco los síntomas originales, los síntomas de la cepa original de SARS-CoV-2. Como les hablé en otro vídeo, ya si están suscritos a mi canal, ya seguro vieron ese vídeo, donde hablé de los síntomas de SARS-CoV-2. Síntomas de COVID. Ahí les expliqué el primer síntoma que aparece después de contagiarse con el virus de COVID. El primer síntoma es la fiebre. Es la fiebre alta, 38, 39 grados. Y después de la fiebre, casi el mismo día, empieza el segundo síntoma importante, que es la tos. Es una tos seca. Y tercer síntoma puede empezar pérdida de olfato, pérdida de gusto y otros síntomas digestivos, diarreas, dolores abdominales, también pueden aparecer con la cepa original y con la cepa Delta de SARS-CoV-2. Pero el Omicron es la nueva cepa. Es la nueva cepa y quiere engañar a nuestro organismo, a nuestro sistema inmunológico. Entonces, los síntomas de esa nueva cepa de Omicron no son los mismos que los síntomas de la cepa original. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos esa nueva cepa, la Omicron? Ahora les explico. El primer síntoma que aparece después de haber contagiado con la nueva cepa Omicron de COVID es... El primer síntoma que empieza es dolores musculares, mialgia. Dolor en todo el cuerpo y dolores musculares pueden ser moderados o fuertes. Es el primer síntoma de Omicron. El segundo síntoma importante, después de dolores musculares, empiezan los dolores de cabeza. Cefalea, que puede ser cefalea moderada o puede ser la cefalea intensa. Dolores de cabeza. Y después de dolores musculares, dolores de cabeza, empieza el tercer síntoma que es importante también, la fatiga. Es un cansancio. Uno se siente muy cansado. Imagínate, con dolores musculares, dolores de cabeza y la fatiga. Entonces, esos son tres síntomas. Ya ahí podemos saber que ningún síntoma es característico de la variante de la cepa original porque no hay fiebre, no hay tos, no hay pérdida de olfato, no hay pérdida de gusto, no hay síntomas digestivas, no hay diarrea, no hay dolores abdominales. Son síntomas nuevos. Dolores musculares, dolores de cabeza y la fatiga. Entonces, uno piensa que puede ser otra cosa. Entonces, no hace el examen, no hace el test rápido de antígeno para SARS-CoV-2 y la PCR, que son para detectar ese variante. Entonces, mi gente, es muy importante. Si sienten estos tres síntomas, la triada, tres síntomas importantes. Síntoma número uno, dolores musculares. Síntoma número dos, dolor de cabeza. Y síntoma número tres, la fatiga. Acuden al centro médico o el lugar donde se hacen laboratorios, donde hacen las pruebas, para descartar SARS-CoV-2, esa nueva variante Omicron. Esa nueva variante es muy contagiosa. Se contagia más fácil y más rápido que la cepa original de la SARS-CoV-2 y la variante Delta. Así que, mi gente, si tienen estos tres síntomas, no queden en casa. Empiezan a buscar dónde hacer la prueba y para descubrir lo antes posible si tienen COVID o no. Así que, dolores musculares, dolores de cabeza y la fatiga son tres síntomas que nos han dicho los médicos de Sudáfrica, que ya tienen experiencia con esa nueva variante Omicron. Ya han visto muchos pacientes, muchos niños, hasta menores de cinco años también, que tienen esa nueva variante Omicron. Así que, cuídense mucho, usen máscara, vacunense y nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse. Hasta luego.